Es una hermosa casa, sí, Virginia. Esta es una preciosa casa, parece un museo. Muchas gracias por recibirnos aquí. Al contrario, señor Ochoa, muchísimas gracias. Es su casa. Igualmente a todos nuestros amigos que nos están viendo, es su casa aquí en Ciudad Juárez. Pero con todo es mucho más bonito, me parece más bonito. El albergue infantil y la escuela de música que va a inaugurar mañana. Sí, lógicamente, bueno, es un proyecto demasiado bello y quedará pues para siempre en esta preciosa ciudad a la cual pues le debo tanto, mis inicios, tanta gente que me ayudó, que me protegió y que me orientó, me dio muchos consejos y pues era lo menos que yo podía haber hecho como un pago. Pues los favores nunca terminan de pagarse, lógicamente, pero contribuir con un poquito, un granito de arena a tantos niños que lo necesitan y que sé que los beneficios serán muy productivos, muy positivos. Y pues todo es muy bonito, sí, el albergue es maravilloso, pero los resultados deben ser mucho mejor. Yo creo, Juan Gabriel, que pocos hombres tan felices hoy como usted, porque la obra, yo la visité hoy por la mañana, ustedes la pueden ver ahora. Uno piensa en un lugar para niños que tienen pocos recursos, no sé, se inaugura un lugar helado, no sé por qué me viene a la mente siempre rejas cuando hablo de estos lugares, patios muy amplios de cemento. Y uno se encuentra en este lugar, en este albergue, y ve que la imaginación acerca de lo que debe ser un hogar para este tipo de niños, para estos niños, si es que hay tipos de niños, pues es superada por lo que ideó Juan Gabriel. Debe ser usted feliz en este momento. Pues de por sí toda mi vida he sido muy feliz, eso también, la felicidad que yo siempre he llevado toda mi vida adentro, pues es muy positivo el actuar de esta manera precisamente porque soy muy feliz. Juan Gabriel, ¿cuánto le debe ver a estos niños, a aquel niño que fue usted? Bueno, aquel niño de cinco años que a pesar que nos dice fui muy feliz, pues no tenía donde dormir y no tenía donde llegar y tuvo que vivir lejos de su madre y algún día fue a dar a un... Pero pues ya digo que van a pasar estas cosas, qué bueno que es a esa edad cuando uno resiste a todas esas cosas tan horribles que desgraciadamente pasan y más en un país como este. Yo creo que en todo el mundo, pero yo específicamente hablo de un país como México. Pero afortunadamente también a que tenemos muchas carencias nos da una sabiduría muy especial, una inteligencia muy especial que nos hace salir adelante precisamente por todas esas carencias. Los niños no me deben nada, al contrario, muchísimas gracias por la bella oportunidad que me dieron de poderles hacer algo, que ustedes serán los beneficiosos, los beneficiarios y que sean muy felices, muy felices, que lo disfruten mucho. Que afortunadamente existe ahora un lugar como este, que será un bello ejemplo y que ustedes tienen que salir adelante, que les guste mucho la música, que nunca se sientan solos, que sean muy naturales, que comen mucha fruta, muchas verduras, muchas semillas. Y que se aparten de todas las cosas que les hacen daño, así como se ha vuelto ya un poco común en las fronteras, que algunos niños, es horrible, ¿verdad? Que anden inhalando cemento y que fumen tan chicos sin darse cuenta de que realmente esto no debe ser, que no le hagan caso a las gentes, que los lleven a un camino equivocado. Que ustedes los niños merecen absolutamente todo, que son los dueños absolutos del universo de México, de esta gran ciudad que es Ciudad Juárez y que ustedes tienen que salir adelante porque ustedes valen demasiado. Ustedes son lo único y lo mejor que tenemos en este país, la verdadera fortuna de contar con unos niños que deben ser sanos y que deben estar completamente capacitados para llevar una vida ordenada y apartarse de todo lo que les haga daño. Por ejemplo, no comer animales. Los animales son muy buenos, pero vivos, ¿verdad? Compartir este siglo, esta vida tan maravillosa con ellos y comer mucha fruta, muchas verduras, muchas semillas. Yo siempre les inculco por lo más bonito. El vegetariano, Juan Gabriel, vegetariano. Y si va ligado con la música, pues qué maravilloso. ¿Por qué los niños, a la vez que van a recibir una educación tradicional, formal, aunque de tradicional tiene poco, porque son computadoras, videocaseteas, etcétera, etcétera? Es una educación de nuestro siglo la que van a recibir estos niños. ¿Por qué la música también, Juan Gabriel? Bueno, la música, porque con la música jamás se van a sentir solos. Nunca van a tener que sufrir en soledad, ¿verdad? Sobre todo cuando ya llegan esos años que tienen que llegar. Y la música siempre será la fiel compañera, la que abra sus mentes al universo, a lo maravilloso, a lo que es infinitamente lo celestial. Y nunca estarán solos, siempre tendrán la mejor compañera, que es la música. Hay ahora 97 niños y serán 125 los que se encuentren en esta escuela de música y albergue infantil. 125 niños estarán ahí. Han sido objetos de una selección en cuanto a la edad de 6 a 10 años, que estén sanos, obviamente, que tengan necesidades económicas. La mayor parte de ellos son hijos de madres solteas, aunque hay, me parece que ahora 17 huérfanos de padre y de madre. En fin, son niños, quiero contarles algo que ocurrió el sábado en esta casa. Son cosas dolorosas, pero son cosas que ocurren. El sábado cumplían una semana ahí estos niños juntos. El sábado fue un día de visita, llegaron sus madres. Y diez minutos antes de que la campana viera fin a la hora de la visita, los niños ya pedían que sonara la campana. ¿Por qué? Porque temían que lo sacaran de esta casa. Temían que todo fuera un sueño. Temían volver, pues a la pesadilla, tenemos que decirlo, que eran sus hogares. Usted ha ido poco a esta casa, Juan Gabriel, y tengo entendido que no va a asistir a la inauguración. Pues no, porque mire, las cosas bonitas no tiene uno que hacer alarde. Yo por mucho respeto que le tengo a los medios de comunicación, especialmente a la radio y a la televisión, pues yo he accedido a este tipo y sobre todo tratando sin una persona tan buena persona como lo es usted. Gracias. Yo acepto esto, pero no se necesita hacer alarde de todas esas cosas, porque la realidad es otra. La realidad es que tienen que venir años y que se vean los frutos, porque el hacer un albergue para mí resultó muy fácil, simplemente porque era cuestión de trabajar, ahorrar, y lo primero, la base principal, era querer hacer algo por los niños. Entonces yo creo que cualquier persona le gustaría hacer algo por los niños, nada más teniendo las posibilidades, ¿verdad? Si otras gentes no lo hicieron antes, qué pena, yo no sabía. Ahora me entero que es muy difícil, que me lo dicen, es que es muy difícil que una persona lo pueda llegar a hacer. Pues qué pena que haya sido yo el primero o de los primeros o el pionero. Para mí es un honor poder compartir, aparte de esta vida tan maravillosa que la cual yo soy muy feliz, compartir un siglo con tantas gentes a las cuales yo quiero tanto y les estoy profundamente agradecido, pues qué mejor poder demostrar ese agradecimiento con algo tan bello como hacer algo por la niñez. Y si se puede y tengo fuerzas y la gente me sigue apoyando en mis presentaciones con sus aplausos, comprando mis discos y cosas así por el estilo, pues es muy probable, ¿verdad?, que tenga las suficientes fuerzas como para hacer otra cosa que tengo en mente, pero ya veremos más adelante. ¿Es la secundaria, la preparatoria o el asilo de anciano? Pues hay tantas cosas que se pudieran hacer, desafortunadamente, pues hay que trabajar, ¿verdad?, mucho, 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 mucho. Desafortunada, digo, desafortunadamente trabajar mucho por la cuestión de que el país atraviesa por crisis muy fuertes, ¿verdad?, sobre todo de valores, de valores, pero que reflejan mucho, pues, en lo económico, porque a este día, este día todavía el mundo se rige por el dinero, desgraciadamente. Entonces, pues, hay que trabajar doblemente que antes, que otras veces, para poder ganar dinero. Antes, por ejemplo, yo me acuerdo que en 1972 trabajaba yo menos, este, trabajaba más, ¿verdad?, por menos dinero, pero como que tenía más valor el dinero. Pero, y ahora tengo que trabajar tres veces más, tres veces más de lo que trabajaba en aquellos años, aún siendo ya más mayor, para poder ganar más dinero. O sea que las cuestiones han encarecido tanto este país, esta vida, que, pues, tiene lo que, le cuesta más trabajo. La intención es buena, como dice la canción. Nadie lo quita. Pero, vamos a trabajar. Esto, el costo yo lo averigüé, es, obviamente no se lo iba a preguntar a Juan Gabriel, ni me lo hubiera dicho. Son más de mil trescientos millones de pesos hasta la fecha, pero aún no terminan. Porque Juan Gabriel se va a hacer cargo del mantenimiento de los niños. Hay cuarenta y seis personas de personal. Muchas de ellas trabajan, por ejemplo, un señor que dice, yo no puedo ayudar con nada, pero vengo a cortar el zacate, yo voy a venir a cortar el zacate, el pasto, ¿no? De lugar, abogados que ofrecen arreglar la situación legal de las familias y demás. Pero Juan Gabriel va a continuar con esto. No lo va a abandonar, solo simplemente abrió la casa. Va a continuar con esto hasta que los niños puedan valerse por sí mismos. Esto lo hará, pues, en una forma legal a través de un fideicomiso, tengo entendido. Pero es cierto, ya tiene proyectada también la secundaria, la preparatoria, y en un futuro, pues yo no sé si cercano o lejano, ha sido de ancianos. Él, los últimos tres años, los ha trabajado exactamente para esto. O sea, no tomó un centavo del dinero que ya tenía. Cuando ideó el proyecto, se puso a trabajar, sobre todo en palenques, ¿verdad? Sobre todo en palenques y ahorrar dinero para ellos. Y yo, afortunadamente, gracias a los palenques, a todos los palenqueros, les tengo que estar sumamente agradecidos, porque gracias a ellos a que me proporcionaron mucho trabajo y que las gentes acudieron siempre a mis presentaciones, es que yo pude llevar a cabo esto. Afortunadamente, esto sí es de veras para agradecérselos para siempre. Y además, aparte, otras presentaciones, ¿verdad?, como el centro nocturno, pero ya es secundario, porque eso siempre, pues siempre lo hice, pero muy poco. Yo siempre he trabajado más en los palenques, porque me gusta mucho estar en contacto directo con el público, verle los ojos y sentir ese calor, ese respeto, esos aplausos tan primorosos que me llenan, ¿verdad? A este lugar, Juan Gabriel lo ha visitado unas cinco veces, al albergue. Pero en plena construcción, un día llegó, lo único que no le gustó fue la pintura, era blanca, la puso salmón, color muy bonito, salmón, todo lo demás le gustó, pero antes siete proyectos, seis fueron rechazados y el séptimo lo aprobó. Ahora yo tengo entendido que ha ido muy poco, puso la primera piedra y después ha ido muy poco a ese lugar, ya le preguntamos el por qué, pero en una de esas ocasiones usted se aisló durante un tiempo. Me contaron que se aisló, estuvo por allá pensando durante una hora, dos, no sé cuánto estaría, solo. ¿Pensaba en usted, Juan Gabriel? ¿En usted cuando niño? Pues ya a veces ya no me acuerdo ni cuando era niño, nomás me acuerdo que sí tuve una niñez muy bonita, hasta eso que yo no tuve una niñez triste. Un poco triste, sí, poquito, porque a veces mi mamá no tenía tiempo de ir a verme, pero yo me la pasé muy bien en el internado, teníamos todo lo que necesitamos, primordialmente los alimentos y mucho cariño de parte de los maestros.